¿Tienes días o franjas horarias con pocos clientes? ¿Te gustaría que tu escaparate llegue a toda tu ciudad? Boletus te presenta la herramienta que te permitirá diseñar tu promoción y decidir cuándo, cómo y para cuántos. Llegar a los móviles de clientes potenciales mediante geolocalización. Medir el impacto de tus acciones publicitarias. Con Boletus, cuelga tu escaparate en el bolsillo de tus clientes. Boletus, las ofertas que te rodean en tu móvil.